William Hernández, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional San Francisco de Macorís, asegura que el movimiento boligario fue justo y que se debieron incluir otras demandas. Bueno, nosotros apoyamos las demandas, los reclamos, que son justos, lo que no somos de los convocantes. Nosotros no estamos como convocantes de esta huelga, de esta jornada de lucha que hay en el pueblo de San Francisco de Macorís y en las Guaranas, aunque apoyamos que se termine, se construya la cañada grande, de que se resuelve el problema del asesinato de Vladimir, la antigua Valderas, todas las demandas en sentido general, que debieron estar incluidas la terminación de todos los centros educativos que están paralizados desde hace mucho tiempo. Si nosotros llamamos en este segundo día de paro a las autoridades a que vengan o no vengan de la capital, que puedan resolver el problema de San Francisco que ha sido olvidado, entonces el ADP está con los justos reclamos, está porque hoy sea tranquilo, en calma, en paz, que la forma más contundente de hacer una paralización es cuando las personas se quedan en sus hogares tranquilamente y vamos a dinamizar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Macorís, siempre en unidad. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.